Música Hola chicas, hoy me ha venido el paquetito Vamos a ver que es lo que trae La verdad es que tengo a los carceros en huelga Y por aquí no pasan Y bueno Vamos a ver que es Uy, la colaboración de Beauty Big Bang Y bueno Ahora os voy a enseñar todo más detallado Esto es Lo que siempre mandan ellos Su carta de presentación De la página Y bueno Esta es una plaquita Este es el número Que aquí podéis conseguir Con este número podéis entrar y directamente Lo ponéis en el buscador y la encontráis De todas maneras Todos los links os los dejo en la cajita de información Por si os gusta alguna cosita También tengo código de descuento Que os lo dejo en pantalla Y podéis pues Ver todo lo que Lo que tiene la página Y bueno como veis Es la Beauty Big Bang 07 Es una plaquita muy bonita Y la verdad es que es maravillosa Como podéis ver Aquí tiene con el logo de la compañía Y estas plaquitas las recomiendo Porque están muy bien grabadas Y bueno Seguimos con otra plaquita Que bueno Igualmente Aquí tenéis el número Con este número Con este número Lo podéis conseguir en pantalla Aunque insisto Que os dejo Todas las Las de los En los links En la cajita de información Por si queréis ir Y directamente la encontráis Y esta es La Beauty Big Bang 10 Como podéis ver También Diseños de flores Muy bonita La verdad es que estas placas Son muy bonitas Y seguimos Con la última placa Que me enviaron Para revisión Bueno Aquí está el número Igualmente Y veamos La verdad es que vienen Con sus sobrecitos Muy bien puestas Y esta es La Beauty Big Bang 16 También motivos de flores Y motivos muy bonitos Igualmente viene así Y con su cajita Su sobrecito Mostrando igualmente Ahora os voy a mostrar Los estampadores Si yo sé que tengo Muchos estampadores Pero Era Son los que me faltan Y bueno Este es el número De seguimiento Del Del estampador Y este es Un rosita Rock Gold Eso se llama Y la verdad es que Estos estampadores Los recomiendo La goma viene Súper Súper bien Bueno Aquí me vino Un poquito roto Pero bueno No No importa La goma La goma no está La goma no está dañada Que es lo importante Y bueno Como veis Viene muy blandita Muy buena Está bastante bien Está bastante bien La verdad Y como veis Estos vienen Muy bien Porque Yo tengo la uña Curvada Y no me hacen Nada de daño Al contrario Viene súper suave Y bastante bien Yo lo recomiendo Este estampador Y este estampador Que sería La última cosa Que me vino Aquí también tenéis El número Sería en color naranja Viene con su tarjetita Como ya me la habéis visto En el otro vídeo Es esta tarjetita Y el estampador Vamos a comprar La goma que taléis Uy Una Más buena Que esta Que Que esta Mejor Mucho mejor esta Y la verdad Es que Bueno Riquísimo Son unos estampadores Muy buenos Estos Yo los recomiendo Para las personas Que están Empezando Y Y no hace falta Sinceramente Que Que hagas así Puedes hacer así Y te coge igual el diseño Y bueno Pues estos son Los Los productos Eh Ya los iréis viendo En los vídeos Las revisiones De los productos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Hola chicas He recibido este paquetito Vamos a ver De que se trata Yo más o menos Tengo una idea Pero vamos a ver Porque como estoy esperando Varios paquetes Pues no sé exactamente Vale Sí Este es el pedido De More Pretty Vamos a ver Este estampador Que ya me queda Uno para la colección El látex líquido Me han hablado muy bien De este látex Porque es un látex Que va muy bien Para la cutícula Y también para la zona Del esmalte Y después Lo puedes retirar Para cuando Hago swatch Y tal Pues Estaría bien Y lo voy a ir probando Y bueno Este estampador Que mirad Estos estampadores Vienen genial Mirad Han cambiado La forma de la tapadera Del nombre Y bueno Mirad Riquísimo Mirad Es un estampador Riquísimo Viene un poquito Pegajoso Me encantan Estos estampadores Me encantan Tengo que decir Que me encantan Y vamos a ver Bueno Viene su tarjeta scraper Esta plaquita Viene con dos Tarjetas scraper Y la placa esta Que les voy a enseñar Que es la BP-170 Tipo galaxia Tipo Pues esto Para Para la galaxia Me gusta mucho Esta placa Y bueno El látex líquido Viene con esta pinta Viene con esta pinza Para retirarlo Está muy buena Esta pinza Ya la veremos Como va Y esta plaquita Que es la BP-L-040 Una placa Geométrica Tipo mandala No sé Una placa muy bonita A mí la verdad Es que me encanta Con letras arabescas Y Y preciosa Y bueno Pues esto es lo que Lo que me ha llegado De WordPretty Código de descuento En la pantalla Y en la cajita De información También os voy a poner Todos los links Y bueno pues En próximos vídeos Nos veréis Adiós Hola chicas He recibido este paquetito Y vamos a ver Pues que es lo que trae Y bueno pues Son plaquitas de Usugar Acaban de hacer Unas nuevas colecciones Y son Yo he cogido Cinco plaquitas Y dos Dos de estas Bueno tengo que decir Que son un regalo Tengo que decir Que estas plaquitas Son un regalo Y bueno Vamos a ver Les quité esto Los abrí esto Para que no se haga Un vídeo tan largo Y vamos a ver Uy que bonitas Mirad son placas Mirad vienen así Con el logo La verdad es que Vienen bastante bien No No están filosas Mirad Vienen con motivos De San Valentín Preciosos La verdad es que Me encantan Me encantan Estas placas Tengo que decir Que andaba mirándolas Hace unos días Andaba mirándolas yo Y Y no las No las compré Y me las Me las trajeron De sorpresa Es un regalito Que me hicieron De sorpresa Y mirad Estas de De animalitos También preciosa Me encanta Igualmente Viene como toda Y tampoco Está filosa La verdad es que Está bastante bien Bueno Estas vienen como Como si fuese A capas Más o menos Una versión De De alguna plaquita La verdad es que Están preciosas Me encantan Muchas gracias Por el regalo Uy esta me encanta La verdad es que Me están encantando Todas porque Son placas preciosas Estas Por las que yo he visto De las mayores De las grandes Solo tienen estas Y de las pequeñas Pues aún no son las que Las que me pidió Pero Uy mirad Que bonitos De unicornios Mirad Aparencia La apariencia Es que este Se sobrepone con este Supuestamente Uy es que estoy Estoy nerviosa Porque me encantan Me encantan Y como ha sido Un regalito Que no me esperaba Pues Pues parece que gusta más Y vamos a ver estas A ver que tal Uy Me encantan Son preciosas Si esta me había gustado A mi Uy que bonita Mira preciosa Preciosa La verdad es que estoy Encantada La verdad es que Es todo Bueno Genial Que placas Más bonitas Luego hay que probarlas Y ver Que tal estampan Pero yo creo que Que al ser De esta marca Todas las de Por preti Las de Las de Neyoli O Jaronauta Estampan perfecto Entonces No creo que haya problema Bueno pues Pues nada Esto ha sido Lo que he recibido hoy Adiós Hola chicas Bueno pues hoy He estado En el Mercadona Y he comprado Esta cremita Que como veis Es una crema Yo no la había visto Es nueva Para mi Y pone Para manos Uñas Y secas Uñas Perdón Para manos secas Y uñas Y le he probado La textura La verdad es que Me gusta mucho Viene Una textura muy rica Se aplica fácilmente Quiero decir Se absorbe Bastante bien Y Yo siempre suelo Hacer esto Después de De aplicarme Y tal Siempre suelo dar Por la cutícula Y por la uña Y la verdad es que Tiene un olorcito A coco Muy rico Y bueno También cogí Esta acetona Que es la acetona Que a mi me gusta Para cuando me quito Las uñas Utilizo la La acetona pura Para Para las placas Y para demás Y para las uñas Mías Utilizo esta Y bueno pues Nos vemos en el próximo video Adios Hola chicas Hoy he recibido Otro paquetito Y esto Es de Si 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 Como podéis ver Y vamos a ver Que es lo que Que es lo que Me Me llega Yo sé lo que me llega Pero Bueno perdonad Que me salgo de cámara Al abrir el paquete Porque es bastante grande Y bueno Mirad Vamos a sacar todo De aquí De la bolsa Y bueno pues Me han regalado Otro estampador Ya os lo enseñé En la colaboración De estampadores Que me habían mandado Uno con el último pedido Y con este Me mandan otro Que bueno Este lo guardo Para Para próximos Sorteos Y lo guardo Y bueno Vamos a ir por partes Os voy a enseñar Estas placas Estas placas Son nuevas Son unas placas Muy bonitas Que la verdad Es que a mi me gustaron Bastante Y mirad Bien Viene como tipo Desayuno Es una placa Acrílica Viene tipo Desayuno Tostadas Heladito Helados Tostada El cuchillo El tenedor Una rosquilla Una magdalena Cafecito Con Donut La verdad es que Viene preciosa Viene muy bonita Y esta es la placa Sweat Bueno pues mirad Aquí está El número de la placa De todas maneras En la cajita de información Os dejo los links Directos a estas placas Esta también es hermosísima Me encantan Que Que la verdad es que Son muy divertidos Y a mi la verdad Es que me encantan Estos diseños El heladito La taza Las fresas El osito El helado Otro helado Café Café con helado La verdad es que me gustan mucho Estos diseños Y otra más de helado Como podéis ver Helados Esta viene para que la ponga Aquí Viene para sobreponer Y esta igual Y esta lo mismo Igualmente Es una placa A capas Perdonad Que estoy Atravesada Es una placa A capas Y bueno Esta es para el verano Bueno mirad Que no se enseña Como vienen por detrás Vienen así Porque es una colección Creo que hay alguna Placa más de estas Pero no los exactos Yo las que me gustan No fueron las que elegí Yo simplemente compro Las pegas que me gustan Y bueno Estas son Las argollas Que vienen Para Para los Estas cositas Que he cogido He cogido Otros dos paquetes De las Para meter las placas Estoy pendiente De coger el archivador Y bueno Pues aún No lo he cogido Y bueno Estas ya Las enseñé Pero bueno Las voy a enseñar Otra vez de nuevo Por si alguien no ha visto El vídeo Que son para Pues esto Para meter las placas Para meter estas placas Por ejemplo O las de Cualquier otra marca Que sean rectangulares Como podéis ver Quedan perfectas Y cogí Otros dos paquetes Ya tengo uno Y he cogido Otros dos paquetes Para Para guardar más placas Y bueno Seguimos Que ahora os voy a enseñar Estas dos Que vienen así En vueltas muy bien Comenzamos con esta Vienen aquí Como el sello Como simulando Una carta antigua Y bueno Esta es la placa A capas De Mandala La mandala 02 Y esta Pues hace mucho tiempo Que la tenía en la cesta Y no la cogía Y al final pues Estaban 3 euros 80 O algo así Y la cogí La verdad es que Está muy bonita Esta placa Y viene por detrás Genial Y bueno pues Cogí esta placa Y ahora esta Que es una especial De San Valentín Que ya no Ya no es la fecha Pero me gustó Igualmente la placa Y la cogí Tampoco importa Porque en sí Todos los temas Que vienen Son muy bonitos Y no me importa Usarla para Para normalmente Para diario Me imagino Parece una placa Que no sea de San Valentín Bueno la caja Viene estupenda La caja viene Muy bien Mirad Aquí muestra Como Como se debe utilizar Que muestra Como se debe utilizar Las instrucciones Y viene con el sobre Muy bueno Para guardarla Porque esta no se encuentra Y bueno A ver Vamos a ver La pongo así Como de lejos Para que la veáis Mejor Y bueno pues A ver Ahí la A focar Ahí Viene con eso Corazoncitos Dos palomas Cositas Un osito Un ramo de flores Un calendario Del 14 de febrero Un ángel Unas letras Delok Y tal Unos diamantes Un trocito Flores La verdad es que viene Muy bonita Una placa que me gustó Bastante Esta me costó Creo que fueron 10 con 90 O más o menos Estas flores Aquí pone Para que entiendas Y esta es Porque hay Me parece que hay Tres No recordará muy bien Y esta es esta Este número de acá Yo elegí esta Que fue la que me gustó Y por detrás Viene así Como podéis ver También La preciosa La verdad es que He probado estas placas acrílicas Y Y si me gustan No No se limpian No se limpian Muy Muy mal tampoco Quiero decir Yo tenía pensado Que estas placas No se limpiarían bien Y la verdad es que He usado esmaltes Que por ejemplo Los de Borpret Y o Mundo de Uñas Son muy pigmentados Los he utilizado Y lo he limpiado Perfectamente O sea Tampoco La verdad es que Vienen muy bien Creo que estas He cogido 4 Y estas 5 Y tengo otras 2 O sea que de momento La verdad es que Si me gustan Y bueno pues Esto ha sido Lo que he recibido hoy Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Comentar Compartir el vídeo Para que lo vea más gente Suscribiros si no estáis suscritos Y regalarme un like Nos vemos en el próximo vídeo Adiós